Muy bien, estamos ya de vuelta en el núcleo, en la base de los hijos del átomo. Vamos a canjear las misiones, ya he dejado la armadurita en Sanctuary. Y le he comido otro graseo, esto en Farhalla por eso es graseolandia esto. A ver, Mei, te traigo la bomba esta reguladora. Mai, has regresado. Gracias de nuevo por localizar el regulador de bomba. Bueno, ¿quieres echar un vistazo? Por fin tengo ese regulador de la fábrica de BIMPOP. ¿Ah, sí? Oh, estupendo. El regulador debería encajar sin problema en el dispositivo de abajo. El puente de los filtros se encargará del resto. Si he acertado, los arcos empezarán a rociar a los hijos con toda el agua irradiada que puedan desear. He pensado que como has hecho el trabajo sucio, deberías inaugurar tú el dispositivo. ¿Conectas la última pieza? ¿Quieres hacer los honores? ¿Dos pares? He corrido muchos riesgos para conseguirte esto. Creo que merezco unas chapas. Supongo que es justo. ¿Puedo soltar 150? Más. Créeme. Si hubieras visto ese lugar, sabrías que no es suficiente. Había montañas de mutantes. Caray, ¿en serio? Bueno, 250. Trato. ¿No vas a subir mucho más? Claro. Será un placer. Estupendo. La bomba está abajo, en el muelle. No deberías tener ningún problema. Y toma, por tu trabajo. Ya llevaba un rifle de radio, pero bueno, con versión radical. Este es arma única, creo. Por nombre, me refiero. Igual que está el hijo de diciembre, que también está por aquí, que es la escopeta de combate. Sí, tengo que ir abajo del todo. No me gusta una mierda tener que bajar ahí abajo del todo. ¿Sabéis? Porque yo como radiación, estos mamones no. ¡Joder! ¡Me cago en tu puta estampa, May! No, gano, para rat. ¡Agué! Debes ser hueco... Inteligencia 7. Invertir el puente de May para arreglar el sistema de descontaminación. Os vais a puto joder. ¡Hala! Ahora me puedo quitar la radiación. Quiero salir... Aquí. Menos mal que tengo... La perk de resistencia a la radiación a tope. Que tengo más 40% de resistencia a la radiación. Y estoy comiendo radiación en este DLC, lo que no me he comido en todo el juego. Lo cual en parte está guay. Porque le añade dificultad. Vamos a probar a ver si funciona y me quito la radiación. No, no, no quiero la nota. Quiero dar al botón. ¡Sí! ¡Fuera radiación! Nada más tengo hambre. Como tengo hambre, ¿voy a comer? Seguramente... Esto estará... Sin cocer ni nada de eso. Multipapas, tengo que tener maíz. Pues maíz misma me dice. Vale, pero el maíz no me cura una mierda. No me den más radiación, por favor. Vale, lo siguiente es hablar con el gran fanático. De la... La tipa esa que nos cargamos. ¿Es una cantidad de suicidas esta gente? Que ya lo he hecho. La hermana Gwyneth no volverá a molestaros. Ella se lo ha buscado. No te preguntaré por los detalles. La verdad es que no me interesan. Así se hace. Has demostrado tu devoción. Y lo más importante, tu lealtad. Hoy el átomo te sonríe, hermana. Gloria al átomo. Gloria al átomo. Toma esto. No es solo un arma. Es uno de nuestros artefactos sagrados. Adelante. Y no tengas piedad con los enemigos del átomo. Guay. Más tiene al daño por radiación. Lo que pasa es que no llevo una build a melee. Muy bien. No sé si me hace falta hablar con el gran fanático. Allí arriba. ¿Dónde está esa chica? Está la misión de Dima. De recuperar el recuerdo. Que es una misión que no vamos a hacer del todo. Porque voy a tirar de consola para hacerla. Por la sencilla razón. La sencilla razón de que es un puzzle. Estúpidamente largo. Que lo hice una vez cuando salió. Está en el Let's Play. Hay un Let's Play para los que lleguéis nuevos. Si no lo sepáis. Cuando salió Far Harbor. De salida. Teníamos otro Let's Play. Está ahí el Let's Play de Far Harbor. Con otro personaje. E hicimos el puzzle. Pero me cago en la hostia. Como lo sufrí. Lo sufrí tanto que no lo he vuelto a hacer. Y tengo por ahí en los favoritos apuntado una serie de comandos para asaltarme la misión. Aparte en puzzle por lo menos. Ah, hola criatura. ¿A qué debo el honor de recibir la visita de una de sus personas favoritas? Oh, qué bonito. Esos recuerdos a los que querías acceder. He encontrado una forma de desbloquearlos. ¿En serio? Por el átomo. No puedo ni imaginar lo que tuviste que hacer para conseguir esa información. Pero entiende que debes traerme todo lo que encuentres directamente a mí. Avisaré para que nadie te detenga. Y ten cuidado. Ya hemos perdido demasiados hermanos intentando desentrañar los secretos de esa maldita máquina. Ve a cumplir con tu cometido. Lo que tú digas. No te voy a traer una mierda. De hecho seguramente lo que hagas será reventaros a todos. Lo hago con Far Harbor. Seguramente os reviente yo mismo. Vale. Voy justo de munición del 45. Pasa de estar sobrada. Y justo... Far Harbor no volverá a pecar contra los hijos de la... Su juicio se avecina. Estar era médico, ¿no? Tú eras médico. Bonita máscara. Pero no vendéis ninguno de vosotros su munición. Hermana Mai. Oye, gracias de nuevo por lo del sistema de descontaminación. Aunque no escupa radiación. Supongo que algunos no tendrán que rebuscar tanto. ¿Necesitas suministros? Me vendría de puta madre mi munición. Los arcos de descontaminación están arreglados y listos. Eso es genial. Haré correr la voz. Gracias. Bueno, ¿necesitas reabastecerte? Sí. Echaré un vistazo. Aquí tienes. Vale, tienes 273 balas. Hostia, son 500. Bueno, voy a sobrar pasta. He vendido un montón de mierda. Y ya que estoy por aquí tengo que tener cosas... Mira, te voy a vender tu propia arma. O igual me renta mejorar este por el que tengo. Ah, mira. Toma, 546 chapas. No te voy a regatear. Tengo drogas y cosas para vender, pero paso. Vale, vamos para arriba. Tengo que ir ya por fin a por los recuerdos de Dima. Y de los recuerdos de Dima creo que ahora mismo en Arcadia deberían de darme dos misiones. ¿Considera esto un aviso? ¿Hermana? Precaución, hermana. El último que quiso hacerse con los secretos de dentro despertó a los guardianes de la base. Así que, si no obedeces órdenes del Gran Confesor, yo que tú me alejaría del centro de mando. No temas, hermana. El átomo me escudará. Supongo que nuestros hermanos caídos pensaban lo mismo. Pero si quieres poner tu destino en manos del átomo, no te detendré. Que él te proteja. Joder, la excusa del átomo vale para todos. Si les digo que quiero robarles porque el átomo lo ha exigido, seguramente me dejarán robarles. Queda poquito de DLC. Una vez hagamos esto, ya es prácticamente la parte final de la trama. Oh, fuck. Aunque creo que no activo trampas. Y alguna que otra misión. ¡Olé! Te vi. Alguien o algo por aquí. Aparte de esa torreta. ¡Hola! Alguien en casa. Me acabas de llamar esto. Hostia, tienes una cara. ¡No me! ¡Pares! ¡Puto con la gaya! Lo bueno del batch es que tanqueo. Pero hostia, no... No aguanta. Y pensaba que eran horquillas. Y es un puñetero juego de estos. Juegos de mesa. ¿Cuánta munición tengo del 762? Porque me las están dando de... Tengo 1.146. Voy a hacerme un arma... Otro rifle de estos. Si tengo alguno. Igual tengo alguno. Armas. Armar Pond. Del defensor. Esto tengo que... Tiene que haberlo dejado en centro. Daga 74. Pero eso es 5.56. ¿Por qué tengo estas cosas, tío? No tengo. Tengo que ver si conseguimos otro rifle. Y lo hago de... Lo hago automático. Ya que tenemos tanta munición... Me ha llevado un poquito el dragón. Esto lo lleva a modo de sniper. Es una bombilla. Pensaba que era una torreta. Esto lo lleva a modo de sniper. Pero si lo podemos llevar a como... A modo de AK-74U quizás... Así porque... Como las culatas... Cuando haces animaciones o cinemáticas... Por así llamarlas de hablar... Como las culatas se clipean dentro de tu cuerpo o de la armadura... Pues hacer una especie de AK-74U... Que no sea este... Porque este... Bueno, este también. Este está guay. Pero son 5.56. Pero no que sea de 7.62. No sé si me escucha a mí mismo. Sí. Este rifle es de... Este rifle lo metieron en Nuka World. Lo estuve mirando... Porque estaba confuso el otro día... Por lo del AK-74U. Este, el de 7.62... Es de Nuka World. Y este... Es de... Este es de un mod que metí. Metí dos mods de armas. Uno era el AK... Que lo metí al principio del X-Boli... Pero no... No lo habíamos fabricado... Y el del SCAR. La verdad es que este es mejor. Voy a guardar. Si no recuerdo mal... Tengo un recuerdo. Creo que hay un asaltrón por aquí... Jodido de matar. Por si acaso... Dejamos el guardadito. No me fío de las torretitas. Tengo unas torretitas. Oye aquí. Dicen el 45. Granadas de fragmentación. ¿Cuántas tengo de granadas? Quería cancelar lo de lanzar la granada. Eso no me gusta. ¿Venio para acá? ¿Venio para acá? ¡Uuuh! ¡Au! 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 ¡Dios! Nota mental... Los asaltrones explotan. ¡Uuuh! Es un reflejo en casa. ¿Hay otro robot o qué? ¿Esta torreta igual? Sí. ¡Uuuh! ¡Esta musiquita como me gusta! ¡La del trailer! ¡Oh! Se quito. La llave 50. Mina criogénica. Me la llevo porque la vamos a utilizar ahora. Y esto es un... Esa mina criogénica la voy a utilizar ahora mismo. Control de puerta de seguridad. Abrimos la puerta. Abrimos la puerta. Y si no recuerdo mal... Creo que hay un robot muy cabrón ahí. La interfaz de simulación... Hay que activar la luz. Voy a guardar. Porque tengo magos recuerdos en este sitio. Muy malos. Movimiento en el perímetro detectado. ¿Está congelado? ¿Explotas? Sí que explota. Como el otro. Vale. Los asaltrones explotan. Ya está activado esto. Vale. Ahora aquí tendría que conectarme al ordenador con el programa de Faraday. Voy a hacer una serie de cuatro puzles. Si no recuerdo mal. Son cuatro cintas. Cada cinta es un recuerdo de Dima. Uno para destruir Far Harbor. Otro para destruir a los hijos del átomo. Otro sobre Dima. Otro recuerdo. Que es sobre Nick Valentine. De hecho tendré que traerlo aquí ahora. Ahora lo popearé. Con consola también. Porque no voy a ir a... Nick ahora mismo creo que está en... En su agencia de detectives. Lo mandé allí. Y hay un quinto recuerdo. Que son las armaduras de los marines. Que tendremos que ir a por ellas. Porque creo que... Estaba el traje de sigilo chino. Y me interesa el traje de sigilo chino. Entonces lo que voy a hacer yo ahora. Es... Voy a buscar el comando. Y vamos a directamente saltarnos la parte del puzle. Y desbloquear las cintas. Y escuchamos las cintas directamente. El que le haga mucha ilusión. Ver este puzle. Porque no lo ha visto nunca. En el canal. Hay un Let's Play. Hay solo un Let's Play de Far Harbor. Con la miniatura de Far Harbor. Que lo busque. Y se lo trague entero. Bueno no está entero. Porque aún en el Let's Play se estaba editado. Estaba el puzle. Pero estaba el principio del puzle. Y la parte final del puzle. Es un puzle que a mí personalmente no me gusta mucho. Al que le guste que lo haga a mí. No me gusta nada. Y lo voy a omitir. Muy bien. Pues para saltarnos esto. Tenemos que hacer tal que así. Esto nos da la primera cinta. Esto nos da la segunda cinta. El segundo puzle. El tercer puzle. Nos da la cinta. 450 es el cuarto. Sobre Nick Valentine. Y 550 es la última parte. Que es la de las armaduras. Ahora sale como que hemos conseguido las memorias directamente. Sin tener que hacer los puzles. Así que podemos coger ahora tranquilamente. Nos vamos a inventario. Nos vamos a otro. Y buscamos las solo cintas. Entrevistas. Memoria de Dimas. Aquí las tenemos. Memoria 1. Memoria 2. Memoria 3. Memoria 4. Memoria 5. Las escuchamos ahora tranquilamente. Y es como si hubiésemos hecho el puzle. Identificación de archivo. 0V-9AX0. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. Las cosas no van bien en Far Harbor. Han atacado, escupido, interrogado sin ningún motivo a varios de los míos. La situación se está descontrolando. Pero aún pueden aprender a confiar en nosotros. Solo necesitamos a uno de los suyos de nuestra parte. Nadie puede saber lo que estoy a punto de hacer. Tendré que montar el equipo lejos de Acadia. Aquel lugar también servirá para enterrar las pruebas. Datos de ubicación adicionales adjuntos. Una instalación médica debajo de la fábrica de BIMPOP. Coordinadas descargadas. La fábrica de BIMPOP estuvo... Creo que la parte más reciclada de este DLC. Porque está para la armadura. Está para la misión de Mai. Y está para esta misión. Vas como tres veces. Y creo que hay una cuarta misión también en la fábrica de BIMPOP. Vale. Pues ahí tenemos el problema con Far Harbor. Que tenía Dima. Que no lo recuerda. Porque tenemos nosotros el recuerdo. Memoria 2. Identificación de archivo. 0J-2-NN8. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. Estoy librándome de esta memoria. No soporto seguir mintiendo al Confesor Martin y a los hijos del átomo. Es mejor olvidarlo. He localizado el código de lanzamiento para disparar el misil nuclear que hay en el submarino. Bueno, el Confesor Martin cree que puede llevar a los suyos a la división. La destrucción a manos de una explosión atómica. Se debate por el grado de literalidad de la interpretación de ese precepto. No puedo arriesgarme a que encuentre y use el código. Los suyos fueron los primeros en aceptarme por lo que soy. La idea de que desaparezcan solo me llena de dolor. Datos adicionales adjuntos. Ubicación. Sala segura del Harbour Grand Hotel. Clave. 4-8-5-1-3-0. Vale, antes de que se me olvide, tengo que traerme a Nick. Y no recuerdo su ID. Dame un segundín. Pauso ahí un momentito el juego. Google, ayúdame, por favor. Nick Valentine. Lo he escrito mal, pero bueno. Google es muy listo y me dirá. ¿No querrás decir Nick Valentine? Nick Valentine. Tu ID es... Esto de aquí. Entonces puedo hacer ahora un print pump. Y le hago un move to player. Y me lo traigo acá para acá. ¿Cuándo te metiste en los recuerdos de Dima? ¿Encontraste algo? ¿Te esperas un segundín? Vamos a eso ahora. Me alejo un segundito de ti. Memoria 3. Primero vamos a ver el recuerdo. Transcripción de archivo 0H-3X0P. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. He ideado un plan de contingencia en caso de que Far Harbor descubra la verdad o sucumba a la xenofobia a pesar de mis esfuerzos. He aislado la turbina eólica que suministra energía a los condensadores de niebla. Un comando de emergencia los dejaría indefensos ante la niebla y sus criaturas. Pero ahora que está hecho, ¿seré capaz de algo así? He diseñado una masacre. Voy a borrar el código del comando de mis memorias. Enterraré una copia física por si la necesito. Pero no puedo dejarla cerca de mí. Me pone enfermo. Datos de ubicación adicionales adjuntos. Coordinadas del código de emergencia y del edificio de mantenimiento de la granja eólica. Ah, tenemos una forma de destruir Far Harbor. Tenemos una forma de destruir a los hijos del átomo. Y tenemos el secreto de Dima. Memoria 4. Esta es la de Nick. Identificación de archivo. 0Z-7A4K. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. ¡Apártate de mí! ¿Qué coño eres? Soy yo. Escapamos del instituto juntos. Eres mi hermano. Yo no tengo hermano. Me llamo Nick Valentine. Y en mi familia no hay ningún monstruo con la piel de plástico. Estás confundido. Deja que te ayude. ¡Aléjate de mí! ¡No quiero hacerte daño! Adiós, hermano. Fin de reproducción. Ahí estoy en un minicorte que esto deja de grabar. Pero creo que el sonido sí que os lo ha grabado. Vale, la memoria 5 que es la parte de los marines. Identificación de archivo. 0Y-8K-7D. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. He descubierto un registro curioso en los datos de antes de la guerra de esta base submarina. Los marines estaban equipados con un modelo avanzado de armadura de combate. Hay varios trajes en la base que muestran diversos niveles de deterioro. Pero el día que cayeron las bombas, había más envíos de armadura de camino a la base. Si los aislantes aguantaron, deberían estar en perfectas condiciones. No me sirven de mucho, pero nunca se sabe. Tal vez algún día merezca la pena sacarlos. Datos adicionales adjuntos. Información de localización de envíos de armaduras. Coordinadas descargadas. Bien. Ya tenemos estas cosas. Esto lo haré fuera de cámara. Porque son varios sitios. Entonces ahora tenemos que recuperar el código de la granja eólica. Que está no sé dónde. La ubicación del código de lanzamiento nuclear de los hijos del átomo está en el hotel al sur. Y descubre la instalación médica que tiene el secreto de DIN. Ahora vamos a hablar con Nick. Nicky, Nicky, ¿eh? Nick. Nick. ¿Volvemos a pasear? Vamos a hacerle un move to player otra vez. A ver si se jode. ¿Volvemos a pasear? Vamos a hacer un intento. Tiene una conversación a raíz de esto. Ahora. ¿Pero quieres no moverte? Escucha esta holocinta, Nick. Es de los datos que extrajimos de los bancos de memoria de Dima. Muy bien. Voy a darle un repaso rápido. ¡Santo cielo! ¿Dima me ayudó a escapar del instituto? ¿No me tiraron a la basura? Debía de andar medio atontado por alguno de los experimentos del instituto. ¿De verdad lo ataqué? ¿Me dejó fuera de combate y me dio por muerto? ¡Mierda! ¿Por qué no me acuerdo? Estás muy viejo, Nick. La garantía ha caducado. Aún soy capaz de pegar un buen gancho de derechas. Así que no te pases. Quería pruebas de que Dima y yo teníamos un pasado común y las conseguí. Ahora, a ver qué hago. ¿Le doy una oportunidad? ¿Lo acepto como hermano? A lo mejor es el único prototipo de Synth que existe además de mí. Creo que ya sabes la respuesta, Nick. No hace falta que te lo diga. Ajá. La próxima vez que vayamos a Acadia intentaré ser más amable con ese Synth. Para recuperar el tiempo perdido. Gracias, por cierto. Sin ti no habría averiguado la verdad. Muy bien. Pues ya está. Nos podemos ir de aquí. Voy a conseguir las armaduritas. Vamos a ir a Acadia para que Nick y Dima hablen. Después voy a conseguir los códigos y después hablaremos de los códigos. Si os parece. Limpemos las cadenas de aquí. Y esto lleva a lo alto. Entonces puedo hacer así. Espero no desgraciarme las piernas. Por aquí. Muy bien. Venga, Nick. Ahora me cambiaré la ropa. Aunque me parece que llevaré la armadura de los marines. Hay tres versiones. La de los marines normal. La de los hijos del átomo, que es la que llevan ellos. Y luego hay una versión de los tramperos, que es en plan con redes de pesca y cebos y cosas así del estilo de ellos. Que también está muy chula. Pero como no es el estilo que llevamos, al menos de momento, igual en Nuka World, cambiamos el estilo a saqueador. Esta, por ejemplo, es la de los hijos del átomo. Pero la armadura está en negro y el traje que llevan debajo es el traje de sigilo chino. Muy bien, ¿qué tengo marcado? Eso lo vamos a quitar de momento. Y vamos a marcar lo de en contra de los envíos de armaduras de combate. Entonces mi plan es el siguiente. Quiero utilizar a Allen, de Far Harbor, para destruir a los hijos del átomo. No me caen bien. Soy una panda de pirados. Y no le interesa al instituto tener a esta gente por aquí, por la isla. Luego, vamos a descubrir cuál es el secreto de Dima. Y cuando terminemos todo esto, en vez de utilizar a Far Harbor para ir a por Acadia, entera. Porque no me interesa que se vuelvan unos paranoicos de las narices. Iremos con el instituto a por Acadia. Porque no me interesa que haya una colonia de sins libres que se están fugando del instituto. Así que, de momento vamos a eso. Vamos a por las armaduritas. Bueno, estamos en Acadia. Ya llevamos la armadura de Marine. No completa. Le faltaría la máscara de gas, que la tengo por ahí en el inventario. No me gusta cómo queda. La conversación entre... Una pregunta. ¿Por qué me llamas Nick? No me conocías desde antes de la impronta de personalidad. En el instituto no teníamos nombres. Después de que iniciaran los experimentos con la personalidad, el único nombre con el que te hacías llamar era Nick Valentine. Si prefieres que use otro nombre, estaré encantado. No, me gusta este nombre. Cuando llevas algo durante mucho tiempo, es como si formara parte de ti. ¿Sabes? Por supuesto. Pensaba que no teníais más conversaciones, pero tienen varias. O sea, antes hablaron sencillamente de que Nick le pidió perdón por ser tan duro con él. Y un poquito más. Pero si no me equivoco, aquí me tenéis que dar misiones ahora. Dos de vosotros. Dejen y Kog. Aquí está Kog. Dos de vosotros. Oye, ¿tienes un segundo? Dos de vosotros. Sé que te enviaron en busca de un barco para Faraday. Unidades de almacenamiento o algo así, ¿no? Necesito que vengas conmigo un momento. ¿Quieres contratar algo? Vamos a tener una charla con Julie. Como la conozco, se habrá escondido. Vamos, pues. Rápido, antes de que me dé la misión. Verás, necesito que le cuentes todo lo que me dijiste. ¿De qué vas, Kog? Se están juntando tres misiones. Déjalo ya. Ha venido a ayudar. Te lo prometo. Vale. No va a servir para nada. Verás, sabes que tengo problemas mentales, ¿verdad? Mi cerebro está tocado o algo así. No dejo de tener sueños raros. Son un poco como sueños, creo, pero es como si fueran más reales. Hay un... Dios, esto es una tontería. Hay un barco y luego está haciendo y... Oigo gritos. Creo que la que grita soy yo, pero no estoy segura y... Eso es todo. Así que tienes pesadillas. Menudo dramón. Sí, ya. Pobrecita y... Bla, bla, bla. Solo que sé que suena ridículo, pero he encontrado este código. Lo tenía en algún lugar. Todo está borroso, pero juro que está conectado. Quiere decir algo. Y Kog dice que sabe lo que es y dice que tú también, así que... Coge el aire. No sé, arregla esto. ¿Y bien? Hola. ¿Entiendes por qué quería que supieras esto, verdad? El barco que Faraday quería que encontrases tiene que estar relacionado, ¿no? Dime que vas a echar un vistazo, por favor. No sé, Kog. Todo esto parece bastante inconexo. Puede que tengas razón, pero si hay alguna posibilidad de que sirva de ayuda a Jules, échale un vistazo, ¿vale? Y en caso de que encuentres algo, ven a verme y lo hablamos. De momento, esto queda entre nosotros, ¿entendido? Roger, Roger. Dejen, ¿dónde estás? Aquí. ¿Quieres comprar algo o qué? ¿Tienes misión? Bueno, pues estamos camino del Hotel Rexford. No sé si es Hotel Rexford. Hotel Rexford creo que es el de... Bueno, uno de los hoteles que están al sur de Far Harbor. Y aquí creo que está el código... Voy a ir ya en sigilo. Está el código del misil nuclear del submarino de los hijos del Ato. Y lo necesitamos para volatilizarles. Lo que pasa es que hay una niebla del copón y esto es zona de supermutantes. Me acabo de encontrar aquí de boca con un señor de la guerra supermutante. Que nos ha costado pues como cuatro cargadores de laca. No veo un cojón con la niebla, ¿eh? Está bien. No lo he matado. No lo he matado encima. Porque era otro puto señor de la guerra. He visto a mí moverse. Me acabo de ver un legendario por ahí. No veo un copón. Creo que no estamos. Ese está muerto. Ya he visto otro. Fuck. Señor de la guerra supermutante legendario. O sea, si un señor de la guerra ya me aguanta balas... Nick, por Dios, tío. Ahí. Y te quedas quieto. No, 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 no. Por ahí. Puedo hacerlo. ¿Ya? Espera. Y me quedo. Ahí está. Ah, le he dejado tontolinado. Ahí se está levantando de nuevo. Solo puedo hacer dos tiros, ¿en serio? Guau, me ha dado, tú. Ala, sin cabeza, jefe. Vale, Nick. Venga, vamos a empezar avanzando. Te dejo hacer ruido y todo, si quieres. Me está marcando un enemigo, pero lo que no sé es dónde. Ahí lo he visto. Retirada táctica, retirada táctica, retirada táctica, retirada táctica. Tienen que ser otro señor de la guerra. No puede ser, yo que sé, un little pony de la guerra. Son todos señores de la guerra. Jódete, te he dejado cao. Lo que pasa es que no te quito nada. No le quito nada, le estoy pegando en la puta mocha. Eso es tu mierda, Nick. No lo veo. A ver si le pego algún tiro. No te escondas, cabrón. Muerto. Joder, qué susto, Nick. Que pesado, era un supermutante. Va a ser una aquí arriba. Puta niebla de los huevos, tío. Si no hubiese tanta niebla, hace un momento no había tanta. Lo que pasa es que era de noche y me he puesto a esperar. A que se hiciese de día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu peep boy no parece satisfecho. No. ¿Nos largamos de aquí? No lo está. Vamos a por el código. Luego me encargo de limpiar el exterior del hotel. Harbour Grand Hotel. El Hotel Rexford, como decía, era el de... Me he confundido. Aquí no hay nada verde. Está más arriba. No sé dónde. Pero hay algo que casi me marca. Dale, Nick. Es otro puto señor de la guerra supermutante. Nada, nada, para nada. Serio. Me cago en tu puta madre, tú. No, no me encuentro bien, Nick. Mira, porque he subido de nivel y me he regenerado toda la vida. Una escopeta, cabrón. No me gusta que lleves el puñetero blaster. No me gusta que lleves el puñetero blaster. No me gusta que lleves el puñetero blaster. Hay una cosa que me acabo de dar cuenta, no tengo equipadas las granadas seguramente, ¿verdad? Granadas de fragmentación 3. A ver si se da la vuelta, hazte la vuelta por favor, campeón. Es un primado supermutante, ¿eh? Lo que aguanta, ¿eh? Lo que aguanta el campeón. Menos mal que le metí el disparo con sigilo en la espalda y lo dejé en la mierda. Pues a todos os tenéis cifre de asalto ahora, os regalan. Vale. En un principio voy a asumir que esto está limpio ya. Vamos abajo. Me cago en la hostia, ¿cómo antes no te despertaste que estuve ahí? Antes examiné hasta ese puto perro muerto. Vale. Asumo que ahora sí está toda esta parte limpia. A ver qué meta el código. Meto primera persona el teclado. Hola, amigas. ¿Qué te ha pasado, Franny? Franny, soy yo. Estoy en el Gran, en nuestra antigua suite. ¿Se ha crebillado? 48, 51, 30. Esa es la clave para la sala segura que instalaron en caso de... En caso de bombas. Franny, necesito que vengas pronto. No... No sé cuándo vendrán a por mí. Así que he preparado el barco por si tenemos que largarnos rápido. Es que... No puedo participar en esta guerra nuclear. No lo haré. Y tampoco dejaré que nadie utilice mi submarino para volar el mundo por los aires. Por favor, Franny. Te... Necesito aquí. Si este es el fin, recibámoslo juntos. Hola. Por aquí. Ven aquí. Hecho. Quítate del puto medio, por favor, Nick. Puto jueves. Reproducir cinta. ¡Alto! Las manos donde pueda verlas. ¿Dónde está el código? Franny. Baja el arma. ¿Qué te crees que vas a lograr haciendo eso? Mi trabajo. Tú me das el código y yo recibo mi paga. ¿Paga? Es el fin del mundo. ¿De verdad? Grita todo lo que quieras, Arnie. Los han evacuado a todos. Solo quedamos tú y yo. Ahora piensa. ¿Y el código? ¡Ojalá te pudras! Puedo seguir todo el día, Arnie. Vale. ¿De qué va a servir? Está en el barco, en los muelles de Fringe Cove. La combinación es cuarenta y cuatro, seis, setenta y cinco, doce. ¿A que no era tan difícil? Adiós, Capitán. Y ahora, ¿cómo demonios se suelen...? Lo siento, Franny. Te quedas conmigo. ¡Bien jugado, Arnie! ¡Bien jugado! ¡Jódete, zorra! Vale, tenemos la localización del código. Vámonos de aquí. Pero aún no hemos terminado, porque esta zona está llena de súper mutantes. Tienes sed y tienes un nivel. Vale, vale. Vuelve a quedar sol. Mira que me dejé pasta en agua purificada antes de entrar aquí. Llegamos a Far Harbor con cuarenta. Y aún me acuerdo que volví a ir a comprar en una de estas que fui a Santuari. Eh... A ver qué le veo. Pues... Vamos a ir por Ganzúa, si os parece. Cerrajero. Las armas. Me interesa la última. Dos niveles. Vámonos fuera. Ahora luego pegaré un viaje. Igual apuro hasta el final de Far Harbor. Cuando terminemos Far Harbor voy a... A comprar. Teníamos cinco mil chapas, pero tengo un montón de carne de lobo. Tengo varias armas que igual puedo vender en Santuari que no estamos usando. Que las tengo ahí, que son armas únicas. Puedo vender. Tengo drogas. Tengo bastantes drogas para vender. Eso da mucho dinero. Bueno, pues nada. Es un señor supremo... Supermutante. A ver si le vuelo la cara. Y me dan el crítico. Mierda, lo he visto. Me ha visto. Estoy en peligro ya. Hasta nunca. Todo despejado. Estoy en peligro, pero no sé por dónde me está viniendo el enemigo. Ah, es un perrito de estos. ¿Qué pasa? ¿Todos lleváis rifles de asalto aquí? Ah. Se pueden vender a los hijos del atomo. No les gusta. Pagan bien por ella. Tienes que saber a quién vender las cosas. Esa es una cosa que hicieron bien aquí en Fallout 4. Ay. Pero esperate. Que me ha visto otro que no es el que estaba mirando yo. Me come balas a veces ¡Hostia, tú! ¡Me cago en tu puta estampa! Gracias, Nick No puedo darle ahí Nick, ¿puedes o qué, tío? Al menos quita el medio, tú ¿El de ahí ha muerto? ¿Lo ha matado a Nick? Yo no veo dónde me estoy ¿Así imaginabas tu muerte? ¡Arriba! Vamos ¿Los ves? No, no los veo Pero sé que por aquí había uno que le dispare antes Los veo saltando por el puto cantilado, Nick Que lo sepas Vamos, no caigas Ahí estaba el que buscaba, ahora ese O me muevo o muero Xavi, corre Ahí te encuentro Tomar por culo Vamos Mutantes en la niebla La película Están por arriba Estoy 100% seguro de que están por arriba los cabrones Vale, vamos a movernos más rápido Acabo de escuchar lo último amigo ¿Dónde estás, amigo? Te quiero cogir las dientes con el repartidor ¿Qué tal, jefe? ¿No hay ninguno más? ¿Podemos decir ya que está el hotel Harbour limpito? Madre mía, tú El hotel este La leche Tantas horquillas tengo Ya está Munición del 7-62 Que me han dado 99 balas amortizadas Como me las dan de 100 en 100 De hecho A ver si me dan otro rifle como este Y lo hago Lo hago automático Nick Te he confundido con un superfundante Muy bien Pues Hecho eso Tenemos que ir Continuar Un poquito Siguiendo la costa Y aquí encontramos El barco No sé si es el barco de Faraday Instalación secreta médica de Dima Y la llavera Vale, esto es lo de Lo de la chica Synth Muy bien, pues vamos para allá Estamos relativamente cerca Guardar rápido Guardar, cargar Mucha ayuda Ajustes Vale, era por aquí Donde conseguimos las bobinas para Faraday Está limpio No tengo tampoco que preocuparme mucho Y enfrente está La fábrica de BIM O sea que podemos hacer un 2x1 Lo dando un pelín Espero no quemarme Llave 10 milímetros Chapa Nota de victoria No me interesa No me interesa Y no me interesa Vamos a inventar Y vamos a ir a otro Y vamos a ir a nota de victoria Que me la he pasado Y la nota de victoria dice No debería haber dejado a Faraday Que me convenciera para hacer esto Ojalá pudiera resistirme A esa cara tan atractiva Es fácil Tú diriges el barco Y todo irá bien Dice Te juro que como pase algo Dice que si algo va mal Puede curarme Se supone que eso debería hacer Que me sienta mejor Pero en realidad El efecto es justo el contrario ¿Qué cosas puede hacer En ese laboratorio que tiene? Es muy reservado No me deja ni mirar el terminal Pues habrá que mirar el terminal A Faraday cuando volvamos Vale Nick Vamos a darnos un pequeño chapuzón Y vamos a volver a la fábrica de BIM No sé si se quedará en supermutantes Lo más seguro es que sí Venga salta Salta A ver Yo estoy seguro que puedo saltar ahí No debería haber supermutantes Pero vamos Que puede Puedo haberme dejado alguno Y para adentro Fábrica de BIM Además creo que lo pasé Largo Podríamos igual Haberlo encontrado O igual no deja Creo que era donde Donde había como dos depósitos De agua irradiada Que había un montón De supermutantes Donde conseguimos además La servoarmadura La servoarmadura estaba aquí Creo que era por ahí Estoy escuchando supermutantes Pues es uno de los De los supervivientes Vaya Y fallas eso En serio Ha salido con lag El sonido Fatiga por tener sed y hambre Más abajo Esta parte no ha estado Me está yendo ahora Todo superlado En este sitio No sé por qué Vejesapo hervido Debería dejarlo como nuevo Chicos Es posible que haya un vehemón Esos pasos tan grandes Un viejemón Encerrado Vale Aquí estos son los depósitos Esto si que está limpio No quiera Sabía que me lo había pasado Vale Hecho No hombre Te lo quería ordenar a ti Nick Me lo ahorro ¿Sabes? Venga Empieza Nick Tómate tu tiempo Mira que te den Tío Ahora Ya voy yo Es que es idiota Tío Es que es idiota Hala Ya lo abro yo A ver La zona médica de Dima Adentro Hola Nick ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Un tipo muerto Con un rifle Lápida sin nombre ¿Qué ocultas Dima? Medallón de Avery El cráneo de Avery Y lo he hecho He hecho esto ¿Esto Me va a doler? Sí Será como si te arrancaran Todo lo que eres Y te sustituyeran Por otra cosa U otra persona Estoy lista Es solo que Me gustaría despedirme De todos Nadie puede saberlo No basta solo Con infiltrarse En Far Harbor También debes Convertirte En la humana Que los sins Que vengan Necesitan conocer Debes ser Razonable Y estar dispuesta A aceptarlos Como otro ser vivo Ni mejor Ni peor Que los humanos Formarás Parte del puente Que une Nuestros mundos Si alguien Descubre Que esa parte Es artificial Que eres una Synth Todo se vendrá Abajo La mujer A la que sustituyo ¿Era necesario Que muriera? Dios Se la ve tan tranquila No Por favor Esa sangre Solo mancha Mis manos No las tuyas Así que Dima Se cargó a Ivory Y la sustituyó Por un Synth No pasa nada Signos vitales detectados Explorando Explorando Detectado usuario autorizado Prototipo de Synth Puerta abierta ¿Qué es lo que soy? ¿Cómo? ¿Quién eres? Soy Kai 1.1 Una inteligencia informática Diseñada para controlar instalaciones médicas En concreto Esa sala de ahí Cumples las especificaciones De un usuario autorizado Y eso que eran muy concretas Esto debe de ser Cosa de Dima Supongo que no pensó Que otro prototipo de Synth Pudiera llegar a la isla Será mejor que cojamos Todo lo que nos parezca útil Muy bien Normalmente la abro con carisma Nunca traje aquí a Nick Pero aquí lo único que hay Importante Es esto El hijo de diciembre Es una escopeta Voy a rifle asalto Es un rifle asalto O sea que era Que era escopeta La mina criogénica Muy bien Ya tenemos Una cosa Lo siguiente ahora es Ir a por el código Del misil nuclear Que sabemos donde está Pero no lo tenemos aún A por él Que está en el barco Vale 80 metros del barco Uy Veo zona Con estructuras Más tramperos quizás Muelles de Fritschkopf Creo que no Mirelark Se lo estoy escuchando Vaya no lo ha matado A ver si con el crítico Todo esto es para vender Todo esto es para vender Mucho más Mirelark Si no quieres acabar Con quemaduras verdes Te sugiero Que nos vayamos Te sugiero Que te calles Snake Es que no quiero Despertar a los Mirelark No me jodas Que coño te jodes Si me meto yo al agua Te vienes conmigo Vamos Vale 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 Yo voy a lanzamiento nuclear Macarrones Corre Nick Corre 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 Pegesapo Porque sigo en peligro Eso es un reptador De la niebla Xavi No mires atrás Simplemente Corre Sonreír Y saludar Ahora mismo Hay una EPG Sapos Ahí Espérate Que te he Ejeje Te he A uno al lado Me cago En la puta Llave De lanzamiento Nuclear De la leche Tú ¿Dónde Está Nick? Ah ¿Dónde Estás Nick? Cura Tu compañero 87 metros Encima Tengo Cansancia Con un lado Puta Madre Vale Nick Voy por ti Y nos vamos Cagando Hostias ¿Vale? Nick ¿Dónde coño Estás? ¿Dónde te has metido A pelear? Dame un momento Nick Te puedo dar En la cabeza Por favor Bien amigo Arriba Nos vamos De aquí Cagando Hostias Vale Veamos Nuestro siguiente Paso Es Primero Tomarme una Nuka Cola Que creo Que me queda Una Vale Siguiente examinar Que hacemos Destruir el núcleo Es una razón Informar el asesinato De vivir A los habitantes De Far Harbor Aún no ¿Y dónde está Lo del código De la granja eólica? Recuperar código De la granja eólica El código De la granja eólica Está a tomar Está a tomar Por culo Bueno no está tan mal Porque puedo pasar Por la serrería De Eco Lake Hacer un descanso Porque tenemos Cansancio De no dormir Durante muchas horas Reponer agua Reponer comida Y todas esas cosas Y todas esas cosas Y de ahí Ya vamos A por lo otro Muy bien Estamos camino De conseguir La clave Que podría destruir Far Harbor No pretendo usarla Pero si pretendo Tenerla Para que nadie La pueda encontrar Que me parece Que me parece Me parece Que donde está Está Bastante bien Me han visto ya Putos perros De presa Es una zona Complicada Me he encontrado Ya con pejesapos Me he encontrado Con mucha cosa Peligrosa Vale, dale Dale Premio Y creo que Me han recargado Los bugs ¿Dónde está El tío Este? La pucha De cazador Atuendo Y el piel De cazador Espero que Nick No se haya vuelto A ir a pelearse Con gente Me pone muy nervioso Que haga eso No, aguantaba Que el champion Me ha aguantado Un tiro en la mollera No, que no se ha Vuelto a quedar En herida ¿Dónde coño está Nick? Ya vendrá Eventualmente 50 metretes No me fío No me fío De la zona Nick ¿Por qué se ha vuelto A quedar bugueado Como antes? Antes lo tenía bugueado Uf, tu player Estaba en espera Estaba en espera Por alguna razón Que desconozco Porque yo no le he puesto En espera No me gusta Un pelo La zona Pero nada Es un pasillo rodeado De agua Y eso de ahí Es un peje sapo Y creo que me ha visto Porque me está disparando Que no estamos solos Que no me pegue eso Porque me hace un daño Alguien más está disparando Aparte de ese Ahí te he visto Mierda 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 Me apunto Están a punto de ver Nick Por favor No te me cruces Vamos con todo Vamos con todo A esa cabeza Estoy pegando La vida Ahora sí que estoy jodido Ahora sí que estoy jodido Estás jodidiéndome la vida Mientras esté centrado En Nick Y tenga la cabeza mutilada No me puede hacer Apenas daño Le costará acertarme Son duros Son muy duros Los pejes apos Eran dos ¿No? Allá al fondo Míralo Ah no lo veo Con mira ¿Cómo es esto? ¿Lo veo sin mirar Y luego con mira No lo veo? Esto moviéndose Entre la niebla Muy bien Vamos a avanzar Echa un guardado rápido Por favor no crashes Carne de peje Sambo Para venderla ¿Dónde está? Este visto Me tiene su lío Me tiene su lío Me tiene su lío Es otro puto pejesapo Venenoso Me ha dado Me ha dado Hijo puta Eres tú corriendo ¿No? Vale A ver si al final Me hicimos un pejesapo Por la espalda 50 metros aún Hay uno flotando De los que matamos Estas putas florecitas Me dan más miedo Confío en que no hay más Vale Aquí está el código Código de la turbina eólica Muy bien ¿Nos queda algo? O ya tenemos todo Vale Podemos ir ya A Cadia Muy bien Vamos a Cadia